Sabes que te quiero ver Y si dices que no, no voy a entender Y si estás dentro de mí Y si no lo sabes, te lo voy a repetir En las noches, no te espero, no, no Pensando en cómo acercarme a ti Y estás en mi mente Como un dulce presente que jamás puedo olvidar Vengaste de repente Cuando menos lo esperé Y robaste mi querer Y ve tu cuerpo en la mañana Desatar con las almohadas Una guerra sin fin Después, llevarte a caminar Reírnos como niños Junto a ti despertar En las noches Te espero, no, no Pensando en cómo acercarme a ti Y estás en mi mente Como un dulce presente que jamás puedo olvidar Te dejaste de repente Cuando menos lo esperé Y robaste mi querer Sé que por tus besos Llegaría a los sistemas Si se acerca mi cuerpo Se derrumba el mundo entero Se derrumba el mundo entero No, no Estás en mi nombre Y estás en mi mente Y estás en mi mente Como un dulce presente Que jamás puedo olvidar Llegaré a mi infernita Sé que por tus besos llegaría a los extremos Si está cerca mi cuerpo se derruba al mundo entero Sé que por tus besos llegaría a los extremos Si está cerca mi cuerpo se derruba al mundo entero Gracias por ver el video